Por estar en su poder, pinto que toda la adoración De espíritu y majestad, por estar en su poder De batido en el rostro, pero para ti ¡Llante! ¡Levanta su mano! ¡Llante! ¡Es bien! ¡Llante! ¡Llante! ¡Fuerte! ¡Cuál quiere! ¡Esta es la misa y el saco! ¡Llante! ¡Llante! ¡Vuerte! ¡Fuerto no! ¡Llante! ¡Vuerte! ¡Fuerto no! ¡Llante! ¡Y fuerte! ¡Esta es tu adiós! Tengo que preguntar esta noche ¿Dónde están las mujeres de Copán? Parece que no creyeron ¿Dónde están las mujeres? ¿Están listas para cantar las mujeres? Para decir grande y fuerte es nuestro Dios ¡Vamos! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! Grande y fuerte es nuestro Dios ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Aleluya! ¿Los hombres tienen un aplauso a las mujeres? ¿Penemos un aplauso de consuelo? Porque si vamos a ver ustedes que vos le cantan ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres de Copán? ¿Están listas los hombres? ¿Dónde están los hombres juntos todos los hombres? Y dice ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! 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 ¡Suscríbete al canal!